¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Seguimos con la semana galáctica, en este caso con un especial, las mejores películas de la saga Para mí, una petición de mi amigo Óscar García, al que le mando un saludo, le dedico este vídeo y también te mando un abrazo Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Me cuesta un poquito más de ver por ese tema romántico, aunque reconozco que toda la trama de investigación de Obi-Wan Hasta que llegan al Coliseo es bastante buena Así que vamos a comenzar ya con este top Y en el quinto puesto he situado a La Venganza de los Sith Precisamente una de las películas de la trilogía ¿Por qué la he situado? Porque me parece una de las películas más épicas de esa precuela El paso de Anakin a Darth Vader es un momento bastante bueno en la saga El enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader está genial, es bastante épico Y su final con esa transformación completa viendo el traje de Darth Vader mola mucho También es cierto que a partir de cuando ejecutan la orden es un momento muy, muy épico Así que en este quinto puesto he decidido situar La Venganza de los Sith por esa epicidad que se ve en el episodio 3 En el cuarto puesto he situado el único spin-off que hemos visto por ahora El de Rogue One Me parece una película perfecta para la transición del episodio 3 al episodio 4 Este episodio es muy acertado Y su parte final en la que aparece Vader dándolo todo es sencillamente sublime Tiene muchas cosas que hace que me guste mucho más que por ejemplo el despertar de la fuerza Que si bien es una película que también me gustó mucho Creo que Rogue One la supera ¿Por qué? Por lo siguiente A pesar de ser una película en la que todos sabíamos lo que ocurría Consigue sorprender y eso es muy complicado En cambio el despertar de la fuerza Que es una película totalmente nueva Nos sorprende porque nos recuerda mucho a una nueva esperanza Así que en el cuarto puesto he situado Rogue One Una historia de Star Wars En el tercer puesto aunque ya he hablado de ella es Una Nueva Esperanza La primera película de Star Wars que se hizo me parece una película muy muy buena Aunque creo que hay otras que la superan En esta película se nos presenta a los nuevos personajes Y Darth Vader a pesar de aparecer muy poco en pantalla Se convierte en uno de los villanos más potentes de la historia Esta película es una película muy entretenida, muy buena Y que da el pistoletazo de salida a una saga como pocas Así que en el tercer puesto Una Nueva Esperanza En el segundo puesto he situado El Retorno del Jedi Hay gente que esta película no le gusta por ese final en el bosque Por culpa de los Ewoks Pero a mi la verdad es que no me desagradan Ni tampoco me molestan Si que es cierto que es bastante raro verles luchar Con piedras y lanzas contra robots Y que ganen Pero en fin, no se A mi no me pareció una mala incorporación Tenemos esa batalla final entre Luke Skywalker y Darth Vader Además del Emperador Tienen muchos elementos que la convierten en la segunda película favorita para mi Así que en este segundo puesto El Retorno del Jedi Y en el primer puesto he situado El Imperio Contraataca La segunda entrega que se estrenó Y la quinta en la cronología Y sinceramente me parece la película más redonda de toda la saga Además de ese final en el que se descubre Spoiler, spoiler, spoiler Que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker Como digo, es una de las películas más redondas de la saga de Star Wars Tiene muchos elementos que me encantan Como por ejemplo Conocer más de los personajes Y esa relación que van manteniendo poco a poco La aparición de Lando Carlysian Darth Vader tiene más minutos en pantalla Y mola bastante más Y como digo, la revelación final fue estupenda Además del entrenamiento de Yoda y Luke Así que en fin Es una de las películas más redondas de la saga Y por eso estará en el primer puesto El Imperio Contraataca Ya hasta aquí llegamos hoy Este es mi top de las mejores películas de la saga galáctica Star Wars ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de la saga? Podéis dejarlo en comentarios El próximo vídeo será ya la crítica de Los últimos Jedi Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!